Ante la facilidad que tiene la gente para ver los conciertos de sus artistas favoritos desde sus celulares, el Teletón cambiará su fórmula y en lugar de presentar a cantantes en la edición 2018, apostará por programas de entretenimiento. Todo ha evolucionado, hace 20 años veías a un artista musical en pocos lugares, y ahorita con YouTube y videos en tu teléfono, es mucho más factible que lo veas. El modelo del Teletón siempre se había basado en alternar artistas musicales con el contenido especial. Este año buscamos evolucionar y dar un programa que no sea más de lo mismo, así que lo que hicimos fue analizar cuáles eran los programas que más le estaban gustando a la gente para hacer versiones específicas y especiales, dijo Javier Williams, productor del Teletón. Los programas de concursos Me Caigo de Reiza, Mira Quién Vale Pequeños Gigantes serán parte de la programación del día, al igual que dos capítulos especiales de La Rosa de Guadalupe enfocados en la sensibilización sobre las necesidades de niños con capacidades diferentes. Por logística, la mayoría de los especiales han sido trabajados desde verano y ya están grabados, aunque hay segmentos en vivo. Son pregrabados por una cuestión pragmática. Me hubiera encantado mover las cámaras, y que la cámara enfocara a Mira Quién Baila, pero es imposible porque son extraordinariamente bien producidos. Hay otros que no están grabados al 100% para tener elementos que son en vivo, como en Mira Quién Baila, donde habrá una dinámica donde se involucra al público, pero de estar grabado no se podría hacer, comentó Williams. Al tener los especiales grabados, se pudo incluir a figuras como Marta Higareda, Jesús Ochoa, Adrián Uribe, Monserrat Oliver, Marco Antonio Regil, Inés Gómez Monti y Galilea Montijo, además de deportistas como Rafael Márquez y Paola Espinosa. La meta de la edición será superar al menos por un peso los 364.424.533 conseguidos en la edición pasada. Toda la transmisión se hará desde el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, GRIT, Tlalnepantla iniciará a las 8 horas del 8 de diciembre, para concluir hasta las 12 de la noche del día siguiente, en esta nota. ¡Gracias!